niños y niñas bienvenidos a este vídeo cómo están hoy vamos a recordar las figuras geométricas vamos a comenzar bueno te acuerdas de esta figura es un es un círculo y ahora vamos a descifrar algunas formas circulares que tú ya conoces que tú ya has visto entonces vamos a comenzar con la primera que es lo que observamos que ves en la primera imagen es una moneda y tiene una forma circular fíjate en lo que va a aparecer ahí está una forma circular no es cierto vamos a seguir vamos a ver qué otra forma circular encontramos tenemos una manzana no es cierto cierto que tiene una forma circular a ver vamos a ver si tiene una forma circular una manzana muy bien a ver dónde encontramos otras formas circulares en las llantas de un carro has visto si has visto las llantas de un carro también tienen forma circular fíjate muy bien a ver qué otra forma en nosotros hemos visto yo sé que tú conoces esta figura geométrica como se llama es un cuadrado y ahora vamos a ver algunas formas cuadrangulares que de seguro tú ya conoces ya a ver la primera que es eso es una almohada y tiene una forma cuadrangular fíjate mira ahí está tiene una forma cuadrangular a ver qué otro objeto tendrá una forma cuadrangular un candado muy bien fíjate dónde está la forma cuadrangular en ese candado vamos a ver mira ahí está la forma cuadrangular y también una mesa esta mesa amarilla tiene una forma cuadrangular lo cierto bien a ver qué otra figura geométrica tú te acuerdas a ver tiene tres lados no sé si te acuerdas pero es un triángulo no es cierto ahora vamos a ver algunas formas triangulares tú me dices una una forma triangular vamos a ver dónde podemos encontrar estas formas triangulares en un árbol de navidad no es cierto si le ves la forma triangular a ese árbol de navidad mira ahí está la forma triangular qué más dónde más encontramos formas triangulares en un helado en un cono de helado a ver dónde está la forma triangular en el cono de helado vamos a ver ahí está apareció de rojo sólo que el triángulo está al revés tiene una forma triangular pero está al revés y también encontramos formas triangulares en donde son muy grandes son muy grandes en las montañas fíjate tiene o no una forma triangular a ver si tiene o no tiene mira ya apareció de rojo si tiene una forma triangular las montañas los con los de helado los triángulos muy bien sigamos y sigamos descubriendo otras figuras geométricas por aquí tenemos qué es eso es un rectángulo y ahora vamos a ver algunas formas rectangulares no cierto por ejemplo en esa foto que acaba de salir dónde ves una forma rectangular yo encuentro dos formas rectangulares de ahí a ver dónde tú ves una forma rectangular la primera es en ese televisor que está ahí y apareció de rojo ahorita en el televisor televisor tiene una forma rectangular pero ahí mismo tenemos otra forma rectangular está de café no sé si le ves a ver en esos cajones esos cajones también tienen una forma rectangular muy bien a ver dónde más encontramos una forma rectangular acaba de aparecer una nueva imagen en los ladrillos los ladrillos tienen una forma rectangular tú si has visto una pared de ladrillos muchas casas tienen estos ladrillos y en esta imagen que acaba de aparecer de color azul que crees que es es una caja de zapatos si te has comprado zapatos vienen en esa caja si has visto y también tiene una forma rectangular mira como ves ahorita tiene una forma rectangular muy bien ahora vamos a ver otros objetos para terminar el primer objeto es un gancho para colgar la ropa dime qué forma tiene este gancho tiene una forma como una forma triangular muy bien acaba de aparecer ahí vamos a ver qué más nos sale ajá un sol el sol qué forma tiene el sol tiene una forma circular no es cierto ahí está tenemos por aquí una cartera una cartera una cartera o un bolso qué forma tiene esa cartera a ver qué forma tiene esa cartera qué forma tiene tiene una forma cuadrangular no es cierto es como un cuadrado y por último tenemos ese chocolate si has visto ese chocolate se llama manicho el chocolate qué forma tiene tiene una forma tiene una forma rectangular muy bien hemos recordado las formas que nosotros podemos encontrar alrededor nuestro el chocolate